Navegar por Mapas Minagri es sumamente sencillo. Tan solo necesitas de tu intuición. Al acceder a Mapas Minagri, verás paneles y una barra de herramientas muy similares a otros sitios web. A tu izquierda, encontrarás la gestión de capas con la información de estudios realizados a nivel nacional o regional por el Ministerio de Agricultura. En esta sección, podrás activar, desactivar o eliminar la visualización de las capas, modificar su orden, configurar transparencia, además de ocultar o mostrar las leyendas. Como puedes ver, este panel posee las cuatro cartografías bases de Google, Espacio físico, callejero, satelital o híbrido, y también las cartografías de Bing. En la parte superior del sitio, encontrarás la barra de herramientas que permite acercarte o alejarte del mapa, medir la distancia entre dos puntos, imprimir o exportar las imágenes y otras funciones. A través de este ícono, podrás consultar información de los elementos del mapa y desplegar las tablas con los datos asociados a la capa respectiva, con tan solo pinchar en él. Finalmente, a tu derecha está situado el panel de herramientas generales, donde puedes hacer selección de datos en el mapa y en tu tabla de contenidos, o bien conectarte con otros servicios de mapas. Y en las opciones Inspección y Selección de datos, podrás hacer una búsqueda utilizando los filtros disponibles. Sé parte de esta plataforma que facilitará tu trabajo y la obtención de información que tú necesitas. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile.